hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto muy fácil de realizar en la técnica de tunecino el material que utilicé para tejer esta muestra es hilo grosor mediano de dos colores y un gancho tunecino de doble punta del número 3 milímetros empezamos bueno este esta puntada no lleva múltiplos y podemos montar todas las cadenas que quieran entonces aquí vamos a tejer cadenas sin contar y es puro punto básico está el así que se puede decir el truco en el cambio de hilo y que es un gancho con doble una aguja con doble gancho bueno así vamos a empezar aquí vamos a ir sacando nuestra hebra de cada de cada cadena hasta terminar todas las cadenas y vamos a ir sacando de cadena en cadena una y ya que sacamos nuestros puntos ahora regresamos al otro extremo y ahora vamos a tejer por este lado aquí viene el cambio de color primero sacamos un punto y después de dos en dos vamos a ir sacando y ahora vamos a necesitar shi Así vamos a sacar Después vamos a ir sacando De cada hebra Vertical vamos a ir sacando Igual nuestro punto Y al final Tienen que tomar estos dos Dos puntos Dos hebras más bien Para que tengamos un acabado Derechito Aquí terminamos de montar otra vez los puntos Ahora giramos Esta aguja Y aquí vamos a tomar ahora El color morado Igual vamos a sacar Uno Y de dos en dos Esto es lo que se va Se va a hacer De dos en dos Y después sacar con este mismo color Los puntos Montarlos en la aguja Este punto es reversible De un lado sale Predomina más un color Y del otro lado Predomina más el morado Y del otro lado el rosa Pero es reversible Aquí terminamos Y volvemos a repetir La vuelta número uno Es igual Vamos a ir Sacando los puntos De cada Hebra vertical De estas que se ven Del rosa Y ir montando En el gancho Y aquí tomamos Y aquí tomamos Estos dos Hebras Y acá Volvemos a girar Nuestra aguja Y ahora tomamos El rosa Sacamos de uno Y de dos en dos Y así es toda la vuelta Y aquí ya terminamos Así queda de un lado Y de otro Aquí va el rosa Y aquí el morado Pero es del mismo De los dos lados Bueno Espero te haya gustado Mi video Y nos vemos En el próximo tutorial Gracias